No me gustaba la mentira. Sabía que la mentira no podía ser el camino. O sea, como que eso sí sabía. Decía, no, la mentira no está bien. Ya nada más por lógica, no está bien. Me estás recordando eso que dice San Pablo. ¿Por qué no hago el bien que quiero? ¿Y por qué hago el mal que no quiero? Es ese proceso de conversión en San Pablo. Exactamente. Porque tú lo dijiste hace rato, no dejas el mal de todo, de un momento. No. Es un proceso. Es un proceso, es un proceso. Y en algunos es más lento, en algunos es más rápido. Y en algunos el encuentro con Cristo es gradual. Y en algunos el encuentro con Cristo es puf, no. Pero bueno, como San Pablo, que le tiró el caballo. Y en ese momento me ve el Padre, así de lejos. Y me hace así. Yo estaba afuera ahí. Salió el Padre, estaba despidiendo a la gente. Ya murió el Padre Antonio, que lo quiero mucho y le debo a él muchísimo. Misionero del Espíritu Santo. Sí. El Padre Antonio. El Padre Antonio Gutiérrez. Gutiérrez. Una elocuencia. Sí, sí. Como hablabas, fue lleno del Espíritu Santo. Se encendía de pasión cuando hablaba de Dios. Y el Padre le permitió tener un purgatorio chiquito aquí en la tierra. Sí, ¿verdad? Sí. En su muerte, ¿no? Al final, abierto. Sí, qué bárbaro. Bueno, y entonces, este... Nada, en ese momento sale. Digo, ¿está bien que te lo platique? O sea, ¿el tiempo estamos bien? Bueno, estamos cortos. Ok. Dos minutos. No, digo, lo digo porque sí es muy bonito el momento de cómo se me presentó Cristo. Venga. O sea, me llama y me dice, oye, este... Ven. El Padre Antonio. Sí, él estaba despidiendo a la gente. Y va, va, va. Y el gente volteó así. Y como que me vio... Como dice Jesús en el Evangelio que te acuerdas que dice, lo miro con amor. Cuando habla de Mateo, me miró diferente. O sea, yo me miro, pero me miro con un amor de preocupación. O sea, de qué pasa con este hijo. Qué pasa ahí, ¿no? Porque no lo veo. No hay felicidad ahí. ¿Qué está pasando? Dios quiere que somos felices, ¿no? Entonces, se despide toda la gente y de repente me hace así. Pero así, literal, me hace. Estoy recargado en la columna y me acuerdo que volteé para atrás. De verdad. A ver si... A ver a quién le habla, ¿no? Dice, no, pues soy yo. Pues, órale, me acerco. Y la verdad, os hará libres, ¿no? Entonces, yo llegué y me dice, ¿qué onda, Alexander? ¿Cómo estás? ¿Cómo? La novia, ¿qué pasa? Siempre te va aquí con una chava que no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, no, ya ahorita no, este... ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo te sientes? Como que sintió. Supo algo, supo. El Espíritu Santo le habló. Le dijo, ahí. Ajá. Y me dijo, ¿cómo estás? Me dijo, ¿cómo estás? Dije, la verdad, no estoy... No soy feliz, le dije. Y no estoy bien. Y dije la verdad. Y la verdad me hizo libre. Porque la verdad me abrió la puerta. Dije, no estoy bien. Y tengo muchas dudas y no sé qué. Y me dice, ¿por qué no platicamos un día? Como amigos. Olvídate que soy sacerdote. Jesús amigo, yo los llamo mis amigos, ¿no? Sí, claro. Este, yo al principio muy renuente, ¿no? Dije, no, 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 espérame, que raro. Me hacía yo fresito. O sea, no, 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 como que no me veía. O sea, ¿qué van a decir de mí mis cuates? Este, ya sabes, todos así. Y yo hablando con el sacerdote. Tengo que ser malo. Sí, como que no. Y entonces de repente dije, no, espérame, espérame. Y entonces me fui así, ya sabes, el orgullo, ¿no? Y yo, porque me voy a dejar ayudar, empieza ahí el demonio, ¿no? Y entonces de repente ya, cuando dije, bueno, no pierdo nada. Fui con él. Me siento, lo volví loco con 17 millones de preguntas. Sí, querido. Y este, y ya. Y entonces al final me contesta unas y ahí fue. Y me dice, mira, tú tienes muchas preguntas. Pero no, este, no te las puedo contestar todas yo. Quiero que te lleves esto. Un libro que le había escrito, unos sermones. Y te voy a pedir, por favor, que leas el Evangelio de San Juan. ¿Qué es eso? No, que miren la Biblia, ta, ta, ta. Ah, ok. Ahí creo que están muchas de las respuestas de lo que tú estás buscando. ¿Hace cuánto de eso? Tiene 19 años. Y ahí a mi casa, dije, a ver, ¿qué es esto? Y tú no sabes lo que fue eso. O sea, muy fuerte. Me dan ganas de llorar. O sea, es como un golpe muy fuerte. O sea, una cosa así, un estruendo en tu interior. Es un grito de la verdad en ti, de encontrar a tu Dios. Estamos hechos para Dios. Entonces, como dice San Agustín, mi alma no descansa hasta que está en ti. Entonces, no sabes qué es lo que necesitas. Estás buscando algo y estás necesitando algo, pero no sabes qué es. Y es Él. Y es la verdad. Y es el amor de Dios. Y cuando lo encuentras, es como que esto es, o sea, yo no sabía que yo te buscaba. Pero como dice San Agustín, no, pero si no me hubieras dado a probar, ni siquiera te buscaría. Pues tú lo conociste pronto, Alex. Tengo una nota sobre los dogmas de fe, Marianas. Pero como ya los dije, que son madre de Dios, siempre virgen, inmaculada, concepción, asunta al cielo. Platícanos un minuto más. Un minuto más. Dos minutos más. El evangelio de San Juan fue este púmete. Ahí yo conocí a Cristo. ¿Quién había pensado el evangelio de San Juan? ¿Quién lo escribió? Bueno, con la pluma y con la mano, San Juan. ¿Pero quién vivía con San Juan, Alex? María. María. Se la llevó a vivir. Claro. Y luego se la llevó a Dios. El evangelio de María. Y es el discípulo amado. Entonces, a ver, si aquí nos está poniendo la palabra de Dios. ¿Quién es el discípulo amado? Como diciendo, a ver, este es el que, a ver, o sea, por algo es el discípulo amado, pues era el que más cerca estuvo de la Virgen. Y siempre estuvo con ella y se la llevó a vivir. Entonces, como que, a ver, pues algo nos está diciendo Dios también por ahí, ¿no? En dónde vienen las bodas de Caná. Entonces, yo creo que les invito a todos, ¿no? Les invito a todos que abran su corazón al amor de la Madre de Dios y Madre Nuestra y que le pidan a Dios que les muestre a su madre y que les permita amarla como Él la amó y la ama. Y que le pidan a ella, pues que aumente su fe, que los llene de esperanza, que los llene de amor y que se les muestre, que se les manifieste, que les haga sentir su amor de madre y el amor de su hijo. Y la Virgen los va a escuchar. Tú sabes esa anécdota, creo que le pasó a Eduardo Verástegui, que llegó a Medivori, platicó con los videntes de México. Tú vienes de México. Ah, sí. ¿Es aquí? ¿Ella vive allá? ¿Para qué vienes aquí? Ella vive en México, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabías eso? Incluso se lo dijeron a mi hermana ahí. Mi hermana estuvo viviendo un año ahí en Medivori. Una experiencia que le cambió la vida. Sirviendo en un albergue. Y le dijeron los videntes, le dijeron, oye, la Virgen se aparece aquí, pero vive en México. Oye, Alex, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ti, Robert. A ver. Testimonio de fe fuerte, vivo, auténtico. Usted lo vio. Muchas gracias, Alex. Gracias. Gracias a ti, Robert. Gracias a Dios por este momento y gracias a todos. ¿Sabes a dónde me voy mañana? ¿A dónde te vas mañana? A Medivori. Ah, sí, claro. Mañana. No, bueno, pues... ¿Y sabe a quién me voy? Para Alexander, porque un día me dijo, tú ya fuiste a Medivori. No, no he ido. Tienes que ir. Tienes que ir. Así que regreso y ya les cuento. Gracias, Alex. Muy bien, Robert. Gracias a ti. Gracias por haber estado con nosotros. Hemos disfrutado mucho este programa. La Virgen María es madre de Dios, es madre nuestra, es madre de la iglesia. No podemos tener una madre mejor, nuestra madre del cielo. Como decía Alexander, búsquela, acérquesele y pídale que su hijo estará feliz de ver que llega a él a través por su mamá, pues la mamá siempre es la mamá, ¿no? ¡Feliz domingo! Gracias. Padrísimo. María María, María, ya la noche se adentra, María María, y unas sombras perversas y hambrientas se acercan a reírse de mí. Me miran, me estudian, me acechan, pero duermo tranquilo, ya nada me inquieta, porque sé que mi madre, mi madre María, no se aparta de mí. María, por siempre María, que la tierra te cante, María, María, la fiesta se alargue, la música arranca y que haya danzas por ti. Son gracias, aplausos y vidas, lo que hoy solo se escucha por todas las esquinas, porque México entero te trae serenata y te cantas...